Con mucho gusto, y le pido a David que nos grabe, vamos a los cartones de hoy, de la mano de Monero Manrique, David Manrique, y por supuesto con la edición siempre muy buena, muy creativa, de Biomayim Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones, sin censura. Llevo en mi pecho los colores, Manrique. Vos, al cabo, FIFA Gate. Otra raya, el tigrillo, Rapé. Le va a ir de la patada, Televisa. Vomitada televisiva, El Mayo. Pero llame más. Mi juez está haciendo un minifobaproa. ¡Soldadito del Prián! Irisensupunto.com Te, te, te regresas eso, ladito del Prián. Poses, Biomayim Budh. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Rapé, El Mayo Monero, Irisensupunto.com Las redes sociales de Buenayim Budh. Pues le agradecemos como siempre a nuestros moneros estas interesantísimas caricaturas, cartones. Gracias a todos ellos, empezando por Monero Manrique, quien es el papá de los pollos, ¿no? Ahí están sus redes sociales, del buen David Manrique, que le mandamos todo nuestro cariño y reconocimiento. Sí mismo, bueno, pues, ahí están. Él publica sus cartones en Luces del Siglo, para que no se lo pierda usted. Luces del Siglo. También hoy contamos con la participación muy fuerte de Rafael Pineda Rapé, quien publica sus cartones en Milenio. Y, por supuesto, en El Chamuco. También, hoy estuvo con nosotros el buen Mayo Monero, a quien le mandamos muchos saludos. Fueron todos bravos, ¿o hubo otro más, don amigo don David? Ah, claro, pues, Iris Balán Roberto. ¿Cómo se nos va a olvidar el Iris Balán Roberto? Ahí está, irisensu.com, todos ellos editados, doblados, pues, muy creativo, muy talentoso, Piumajim Budombroski, quien me está buscando el contacto de un caricaturista estadounidense para poder hacer la, pues, vamos, esta caricatura que se aventaron sobre el pendejete, ese hijo de su mal dormir, que ayer, antier, el fin de semana, se puso a ofender a todo mundo, excepto a los blancos, acá en Estados Unidos. Un comediante que pusieron de orador previo a la presentación de Donald Trump en este discurso nazi que dio en el Madison Square Garden. El tipo este ofendió a los mexicanos, a los latinos, los afroamericanos, ofrendió a los afroamericanos de forma desmedida a las mujeres, se me había olvidado, pero hizo un llamado a que mataran a Taylor Swift, imagínese, ¿no? Con un, vamos, en un feminicidio, ¿no? Así, por violencia doméstica. No, hombre, una serie de cosas horrendas, pero tal vez lo que más dolió y lo que más causó controversia fue el ataque que hizo contra nuestros hermanos puertorriqueños, ¿no? O sea, yo insisto, pues, Puerto Rico es la patria grande también y aquí, pues, los mexicanos, usted lo sabe perfectamente, quiero mucho a los puertorriqueños, los puertorriqueños quieren mucho a nosotros, nos llamamos muy bien siempre. Por ejemplo, aquí está mi amigo Don David el Grande, este es su servidor, que él es mitad, mitad tú, mitad yo, es mitad puertorriqueño, mitad mexicano. Entonces, pues, nos dolió mucho que ese hijo de la chingada saliera a decir que Puerto Rico es una isla de basura, ¿no? Y bueno, pues, ya, obviamente, no se la está acabando el tipejo este. Le hicieron ahí varias caricaturas, le hicieron varias caricaturas, varios cartones este pendejo, que, pues, tenemos que contactar, obviamente, a los autores para ver si nos dan chance de utilizarlas aquí en Sin Censura y, pues, a ver, en esa santa Biomayimu Dombrowski. Le vamos a echar la mano por ahí a ver si podemos. Pero muchas gracias a él y muchas gracias a usted que nos ve, que nos escucha por mantenerse aquí al aire. Ya tendremos por ahí, don David, de casualidad, la columna para, pues, de una avestruz irnos por ahí duro y directo. Usted dígame si ya tenemos la columna y vamos, vamos directamente a la columna. Y no me refiero a una columna de estas vertebrales o las columnas que utilizaban los griegos o los romanos para invadir lugares. Ah, ya, muy bien. Bueno, pues, le pido al equipo que...